¿Sobre qué hablan en sus canciones? ¿En qué se inspiran? En el sexo. Estamos aquí en la colonia industrial, afuera del estudio de Bruno O.G. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Es un productor de reggaetón y otros géneros. Y nos va a llevar a una fiesta que organiza hoy en Coacalco, Estado de México. Bueno, ahorita aquí estamos en mi estudio que está bajo el nombre de Studio. Bruno O.G. es parte de una nueva generación de músicos de reggaetón que están surgiendo del underground urbano en Ciudad de México. Hoy se presenta como DJ del dúo de MSS, Tony Money y Young Mickey. Conocidos como T.Y. El anti-pop casero igual, todavía sigue casero después de unos años. ¿Y cuántos productores ahorita de esta nueva ola de reggaetón mexicano crees que tengan un estudio? Pues de hecho ahorita la facilidad que hay de conseguir equipo yo creo que la mayoría de los que están empezando ya tienen. Claro, pero yo siempre he dicho que a veces el equipo no es lo suficiente. Es tú primero para saber manejarlo y saber explotarlo, antes de comprarte las cosas más caras. Me llegaron cuáles mensajes de que están esperando si tal cual el show de T.Y. No se vayan a esconder porque queremos autógrafos y fotos. No se vayan a esconder. Ah, qué chido. Sí, ya lo sé. Qué chido, eh. Ah, pues sí, está bien. Sí, hay que poner unas rolas, ¿no? T.Y. El bruja y acá. Rapping. Dejame darte, ponte como una fiera. Sabe lo que carga, cuidado con esa nalga. Que si se pone ready entre sus garras te desmadra. Ruidos de orgasmos, gemidos provocando. Una nalgada quiero verla disfrutando. Yo la pongo en cuatro, jugamos a tocarnos. Sabe que soy el jefe, yo la sigo conquistando. Nosotros antes de darle bien al reggaetón, o sea, Miki y yo éramos freestylers, también le damos al freestyle, hacíamos batallas y teníamos por ahí otras canciones que nada que ver con T.Y., ¿no? Pero de hecho yo antes no me hablaba con John. ¿Se odiaban? No. Pero ¿y cómo se empiezan a llevar entonces? Bueno, de hecho decidimos hacer un dúo y decidimos empezar a hacer todo junto. Como que ya reconocieron el talento. Sí, exactamente. Dije, no, pues mira Miki, eres bueno, pues dale, yo hago los coros, íbamos turnando. Colaborando. Exacto, íbamos haciendo más canciones. Y salió algo más chido, ¿no? Sí, empezaron a salir las canciones. ¿Y sobre qué hablan sus canciones? O sea, ¿en qué se inspiran? En el sexo. En el sexo. En el sexo. En el sexo. La música de T.Y. pues va dirigida a toda la banda, la banda que vive la calle diario. Desde cómo te levantas, cómo conectas tu mota, ¿no? Pero pues sí hablamos de lo que sabemos hacer, o sea, montar en el ritmo y hacer buena música. Y poner un ambiente, eso es lo que nos late. Esa mirada me provoca, quiero complacerte. Encontrarte solo es parte de mi buena suerte. Las ganas de tu cuerpo, déjame quitarme. Vamos a sudar, bebé. Hace mucho tiempo que sueño contigo Haciéndote mi mujer Déjame ser camiser más que tu amigo Solo dándote pasé Aquí en México la escena del reggaetón Los DJs fueron los que empezaron este pedo Esto es algo que es nuevo Que salgan artistas que ya se dediquen a hacer reggaetón Que se lo tomen en serio T.Y. y Bruno G. somos los primeros Somos los creadores del reggaetón Mexa Y lo demás es puro relleno O sea cuando el reggaetón empezó Si hablaba específicamente de temas sociales muy fuertes El género se fue ampliando Y ahora hay muchos subgéneros dentro del género Que básicamente donde se mueve este reggaetón del futuro Porque este reggaetón del futuro no es tanto como del barrio Es del internet Obviamente estamos diciendo que hablamos de cosas que vivimos siempre Y pues una de las cosas que vivimos siempre es el internet Laura, conocida como Rosa Pistola Maneja RIP, una tienda de ropa y moda urbana en el centro de la ciudad Empezó a ser DJ de reggaetón hace solo un año Y aunque tiene poco tiempo en la escena Su forma de promover la música Transformó la manera en que se percibe en la Ciudad de México Dentro del proyecto de la tienda es muy importante para nosotros apoyar Lo que pasa dentro del país, dentro de diferentes movimientos Era importante conseguir chavos que estuvieran haciendo música Y que representaran lo que la tienda está tratando de impulsar Fui encontrando a estos chicos y pues me enamoré Como Bruno con T.Y. Rosa es la madrina musical de Los Chulos Un grupo que formó juntando al talento de tres MCs que conoció en la red de Soundcloud Rosa Pistola se ha encargado de promoverlos Desde hacer su mercancía hasta colocarlos en escenarios Junto con Lau fue como se creó todo Ella me lo dijo a mí Y pues es como nuestro hijo este proyecto Y pues la verdad todos le metemos nuestra parte Y sin él, sin ella, sin Yazdan o sin mí Yo sé que no sería lo mismo No serían los chulos No, no serían los chulos Estamos en Ciudad Neta Llegando aquí a la pesta de reggaetón Donde van a tocar Los Chulos Están a punto de subir ya al escenario Los chulos, los papis chulos A mí me encanta estar ready de aquí para allá Vienen y van, mujeres quieren gozar Llaman a papi que se los hace muy rico Sabrosa conexión México-Puerto Rico Me gustan las californianas y las españolas Que les gusta la marihuana Que me lleven para su cama Y luego no digan hola Me tienen ahí viviendo la semana Ahora voy por... Y en la escena del reggaetón la verdad aquí está bien hardcore O sea cuando hablas de reggaetón Te tienes que enfrentar a un montón de críticas Y saber que no es cualquier cosa así como de Como nada más interpretando el género Porque hay mucha gente que ya la agarra como una cultura El reggaetón está creciendo Se ve claramente y creo que todos lo han notado A algunos les cuesta aceptarlo Algunos los han criticado Pero al fin de cuentas están aquí Y es lo que les gusta Siempre ha habido Hay grupos old school de reggaetón mexicano Lo que pasa es que no dentro de este ambiente Más fresa y más hipster Están bien pesados y están bien vergas Estamos aquí en 57100 Un barbershop en Bosques de Aragón En Ciudad Neza Y vamos a conocer a Line O DJ Yelkrab Que es un DJ que ha estado produciendo Y tocando reggaetón Desde el comienzo del género La zona de Aragón en particular Valle de Aragón Pues sí fue uno de los principales En lo que fue el género del reggaetón Porque fueron los que empezaron a consumir Por medio de que nosotros les llevábamos los discos O sea, nosotros les llevábamos los tracks al DJ De que Uy, pues ponte esta Entonces en ese caso Como yo ya estaba metido ahí en la cabina Porque el DJ desconocía la música Entonces ellos ya llegaban Y me decían Güey, dile que ponga esta Ya, sí, sí Entonces ya estaba tocando el DJ Y pues bueno, también eso me ayudó a mí Porque el ver como estaba tocando el DJ Me sirvió para yo ir aprendiendo O sea, quién iba a decir Que tiempo después fuera yo DJ Con sus raíces en la cultura hip hop Yelker forjó su carrera como DJ De uno de los grupos más influyentes De la vieja escuela del rap mexicano Petate Funky Antes de evolucionar hacia el reggaetón Y volverse uno de los mayores DJs Y promotores del género En todo el país Fue el primer mexicano En presentarse como DJ de reggaetón En Puerto Rico Y entonces ¿Cómo empiezan a tocar? En la discoteca Bunibuni Acá adelante Desde ahí empezó todo Este lugar pues ya bueno Ya lleva como 10 años cerrado aproximadamente Pero pues bueno Aquí fue donde empezó Este Big Metra Pues bueno aquí Pues donde empezó El Petate Funky Entonces aquí fue donde Empezó a cantar mucha banda Digo esto se fue convirtiendo En uno de los foros urbanos Más importantes de la zona ¿No? Porque era el único lugar Donde daban la oportunidad De hacerlo Tiene muchos recuerdos La gente Como cuáles A ver Échate unos cuantos Pues bueno La banda está involucrada En el pedo De que se conocían Tenían el hijo Y todo Y como se va a llamar Tengo cansado Ponerle Yandel Ahora Entonces también como que por ahí Existen por ahí los nombres Medio raros Boricuas Que hay en la actualidad De los niños Que ahorita ya tienen 10, 12 años Eran los que bailaban aquí Sus papás Sus papás Eran los que bailaban aquí Los artistas que surgieron De los primeros días Del reggaetón en México Maduraron del ambiente De tardeadas Y fiestas de menores Para emprender proyectos Más ambiciosos Hola Uno de estos artistas Y colaborador de Yelkrab Es Hugo Angelito Quien ha sido telonero Para J Balvin Y Plan B Aparte de ser MC Produce sus canciones Y videos Con un enfoque comercial Pues yo creo que Empecé como Todos O sea Me refiero a la nueva generación Que ahorita lo está agarrando Porque está sonando reggaetón Creo que yo también Lo agarré en un momento En el que estaba sonando En 2008 Y me influenció totalmente Yo empecé primero Con hip hop Y lo fui metiendo Reggaetón, hip hop Reggaetón, hip hop Y hasta la fecha Sigo siendo reggaetón, hip hop Y he incluido un poco de post Te he imaginado En mil poses Rampiendo el suelo Con la batidora Encontraron que eres devoradora Por estar contigo Besar tu boca Ir al infinito Bajarte la luna Que amanezcas A un ladito mía Así es sencillo Hacemos una bomba atómica Este acercamiento A una producción más rigurosa Le ha permitido a Hugo Promover el lado más pop Y romántico del género Que se está escuchando A nivel mundial Pues la meta principal Es representar México O sea, desde arriba Grammys Billboards Todo Porque crees que ahorita De nuevo El resurgimiento Como de esta nueva ola ¿Ves una dirección? ¿O ves como Un florecimiento apenas? Como el nacimiento Creo que Hay que arriesgar un poco más Este ¿A qué me refiero? En cuanto a Hacer videos A sacar más música Y a partir de ahí Creo que va a empezar Como que a florecer La personalidad del reggaetón en México Baby King y MC Magaña Son la dinastía Uno de los primeros dúos De reggaetón mexicano Originarios del puerto de Veracruz Porque ya la dinastía Ya tiene un nombre Aquí Yo creo que es el turno de México Capecio fue La primera que sonó reggaetón A nivel República Mexicana La primerita nadie ¡Aplausos y escándalos!